El año político comenzó el 9 de enero con la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y un día después el 10 se conmemoró el 36 aniversario del asesinato de mi padre, el héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro. Era un acto que se convirtió en la primera protesta política del año. Ismael López nos cuenta la historia. No hubo mayores sorpresas en la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El FSLN mantiene el control y cedió dos puestos sin poder de decisión. Uno a la oposición representada en el PRI y otro a su aliado legislativo, el PLC. Nuestro olor, respetar la constitución y las leyes. Todo se consumó el pasado 9 de enero. Por un arreglo entre las bancadas se reeligió unánimemente al sandinista René Núñez en la presidencia. Una directiva representativa. La bancada del Partido Liberal Independiente aceptó la segunda vicepresidencia para María Eugenia Sequeira. Para nosotros es importante como diputados estar enterados de la agenda legislativa, de la orden del día y creo que estamos rectificando un error que cometimos en las dos legislaturas pasadas en no tener, no haber aceptado, mejor dicho, lo que nos correspondería en derecho. Nosotros a veces veníamos al plenario y no sabíamos, no conocíamos la orden del día, no conocíamos la agenda con anticipación, sino que a veces de un día para otro y esto no te permite prepararte, prepararte en el quehacer parlamentario. El PLI aspiraba a tres puestos, pero se conformó con uno y aceptó votar por los candidatos del FSLN, mientras los dos diputados del MRS se abstuvieron de participar. ¿Con quién en el Frente de Diputados negociaron ustedes? No negociamos nada. Hablábamos con diferentes miembros del Frente de Sandinista, pero no se negociaban nada. Negociado hubiera sido... Miramos hoy votando a los diputados del PLI por todos los candidatos. Los cortes nos quitan los valientes. Si nosotros esperamos que ellos voten por nosotros, nosotros votamos por los de ellos. Si la oposición es minoría en la Asamblea, la pregunta de fondo sigue siendo cuál es su estrategia, fuera del Parlamento. En la Asamblea Nacional nos toca más que buscar cómo denunciar, cómo detener, en qué momento puedes hacer eso, porque está bien claro que no somos mayoría, ellos pueden hacer lo que quieran. Un día después de la elección, una coalición de organizaciones cívicas y políticas convocó a la inauguración ciudadana del monumento a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Pedro es para Nicaragua la palabra, la verdad y la justicia. A 36 años del asesinato del doctor Chamorro, Unidad por la República reivindicó la vigencia de su legado democrático y su ejemplo de coherencia como pensador y luchador. Esto que fue escrito en septiembre del 65 tiene total actualidad en la Nicaragua de hoy. En ese entonces el doctor Chamorro se preguntaba, ¿cómo se puede pretender que haya respeto si no comienzan ellos por respetar el derecho de los demás a expresar su voluntad? Celebramos este aniversario siguiendo el mandato de mi padre quien nos decía, las dictaduras no pasan si no nos rebelamos contra ellas. Los cuatro hijos del héroe nacional participaron en la conmemoración del 10 de enero, al pie del monumento que fue inaugurado en septiembre, en un acto privado por la Asamblea Nacional. Los hombres pueden ser asesinados, los periodistas pueden ser asesinados, pero sus ideas no terminan, sus ideas no son enterradas cuando viven en el ideal de un pueblo. Que desde abajo, desde la base, diga a la gente a quién prefiere. El político y periodista era un crítico frontal de la dictadura somocista. Este 10 de enero en unos parlantes se escuchó su último discurso, pronunciado en un acto de Udela en Chinandega, una semana antes de su asesinato. Para finalizar, compañeros, nuestro grito de siempre, Nicaragua volverá a ser república. Mi padre consideraba que Nicaragua alguna vez fue república y hay que preguntarse por qué. Y yo me hice esa pregunta hace tiempo y descubrí que él se refería a una época en donde había alternabilidad en el poder público, en donde un gobierno entraba y otro salía y los presidentes se iban a su casa. Tuvieron que declararlo héroe nacional, porque Pedro siempre será héroe nacional. Y esta estatua aquí, aunque grande y hermosa, minimizada por esos rectangulares que están ahí levantados, la vamos a hacer mucho más grande en el futuro. Un día después del 10 de enero, la placa colocada en el monumento para resaltar la vigencia de los valores democráticos por los que se dio su vida Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue mandada a arrancar por órdenes superiores.